Si es cierto lo que dice, y se sabe llorar, el broca le responde, me siento mi sargento, rompe un ovillo de hilo para se hacer llegar. A mi blanca fomenta, hasta la azul del cielo, añado un desea hilo de mi adorada mamá. A mi blanca hay una casa, prendí a mi cerebro, perdóneme si en ella yo quise preguntar por qué. Mamita linda, ¿por qué te fuiste lejos dejándome tan solo con mi pobre papá? ¿Por qué, mamita linda, ¿por qué te fuiste lejos dejándome tan solo? ¿Por qué te fuiste lejos dejándome tan solo con mi pobre papá? ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias!